Suspendieron al alcaide, con I así mismo como usted lo escucha, alcaide de la fortaleza Duarte en San Francisco de Macorís. Aquí fue donde un recluso fue atracado y asesinado. ¿Usted escuchó esto? Usaron un arma de fuego. Una cosa que usted lo escucha y dice, ¿qué? Sí, en esta cárcel murió un recluso durante un asalto dentro de la cárcel. Nos estamos hablando que fue en la calle, con un arma de fuego, siempre la soga parte por lo más débil, porque este no es el problema de la cárcel, un alcaide. No, hombre, hay que cortarle la cabeza a alguien, pero no. El gobierno, la Dirección General de Prisiones sabe que el problema no es el alcaide, el problema es la estructura mafiosa que hay en las cárceles, empezando por los guardias. Pero ahí está, por alguien empezamos. Suspenden al alcaide de esa cárcel.